Para el Alcón Lucha Libre Da misterio, heredero ¿Cómo te sientes? ¿Es tu primera vez en Panajon, Panajon De hecho es mi Segunda vez que vengo Ya tenía más de 10 años Que no venía aquí a la San Juan Este Muy con gusto, muy contento Este Sentimos poquito la altura El cambio de altura a nivel de mar A lo que estamos nosotros acostumbrados Pero yo creo que el público Sale contento hoy Esperamos no sea la Última vez que andemos por acá ¿Cómo sientes el cariño del público Que te reconoce? Muy bonito No tengo palabras La verdad el público Yo siempre lo he dicho Yo he viajado a muchas partes del mundo Y siempre he dicho que La gente de aquí, de la Ciudad de México Es un público Muy chicón Por decirlo así Gente que realmente sabe y respeta De la lucha libre Tú eres herederero original El señor Rey Misterio Platícanos cuántos ya Cuánto tiempo ya con el nombre Maestros Este Bueno Para los que no saben Yo soy el hijo original De De Rey Misterio Señor El original Rey Misterio Primo de Rey Misterio 619 Yo soy la tercera generación De mi le sigue mi sobrino Dominique Y este Yo debuté Como Rey Misterio En el 2006 Yo antes me presentaba Como el hijo de Rey Misterio Pasaron los años Yo me presento como Rey Misterio El heredero Siendo el heredero El hijo de mi señor padre Este Hubo unos años Donde me Me tuvo que salir De la lucha libre Por situaciones personales Unas lesiones Que Que traemos ya Este Porque gracias a Dios El reposo A lo largo del tiempo Este Nos hemos podido recuperar Y este Y una vez más Aquí estamos Y pues muy a gusto Muy contento De estar aquí nuevamente En la ciudad de México Ya por último Para dejarte con tu público Mándanos un saludo A toda la gente de Alcón Lucha Libre Que ya te va a ver por aquí No pues un saludo A todo el público De la ciudad de México A todos los que siguen Alcón Lucha Libre Sigan apoyando la lucha libre Y acuérdense que La lucha libre es vida Les mando un fuerte abrazo De su parte A su amigo Rey Misterio Muchísimas gracias Gracias